En los últimos días en el Mercado Rodríguez de la Ciudad de La Paz, el precio de pollo se ha incrementado en 50 centavos por kilo. ¿A cómo está el kilo de carne de pollo? Muy buenos días, hoy estamos vendiendo el kilo de pollo en 14.50. Ha variado, ha subido 50 centavos. 14. ¿Ha subido, se ha incrementado o no? Ha subido. ¿Cuánto? No, 50. Las vendedoras de este alimento básico de la canasta familiar no dan razón del incremento. En algunos casos se animan a suponer el motivo del alza. ¿Por qué? ¿A qué se debe? No sabría decirle, no nos dicen nada. O sea, las ciencias no se han llegado y no hay caso de preguntar tampoco. No, no se ha dicho nada, solamente no se ha dejado el pollo esta mañana y nada más. Bueno, dicen que no tienen pollo, pero cuando no hay pollo, el pollo es pequeño, pero ahora está el pollo grande. Pese al incremento de este alimento, la venta no ha disminuido. Claro, están saliendo los pollos todos los días porque las caseritas vienen. ¿Qué presas son las que más gustan? Más salen del pollo, imbas sale, también sale piernitas. Bueno, sí, porque en relación a la carne es más barato siempre el pollo, pero sí. ¿Cuáles son las presas que más piden? Bueno, más llevan pollo entero porque les conviene más. Es importante mencionar que no se ha reportado desde entidades oficiales que el precio del maíz se haya incrementado o esté escaseando y que la producción de pollo haya disminuido, por lo que no existiría motivo alguno para el incremento de este alimento.